hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez es un vídeo sugerido por miguel ángel carvajan muchas gracias por suscríbete al canal amigo comparte y apoyarme que vamos a seguir adelante tú y yo y todos los demás suscriptores que tengo en mi canal bueno como ya viste en el tema vamos a ver cómo rotear tu teléfono android sea tablet sea ios sea cualquier teléfono fácil y sencillo bueno la primera cosa tienen que idea abajo en la descripción era el link que le dejé ahí de la página de king rook ya ustedes abren ese link y descargan el king rook ya como yo ya lo tengo descargado lo único que voy a hacer es adentrar mis archivos todos los archivos y me voy a charak y ahora tengo aquí la instala pero tienen que configurar y poner orígenes conocidos ya que la aplicación es como que el teléfono la detecta como dañina o sea que tienen que poner así que aceptan e instalar la aplicación una vez que ustedes ya la descargan y le va a salir esto ustedes van a pensar que no se pueden de la si ven esta flechita que está ahí esta que está ahí presionan ahí instalar de todos modos que mucha gente no sabía eso pero yo les explico en este vídeo ya que yo los quiero ayudar ustedes para que ustedes pueden hacer sus hackees algunas cosas que quieran hackear wifi y todo eso esperamos que se instale y nos vemos cuando ya está instalado chicos aquí tengo instalada la aplicación y ojo tienen que tener wifi para hacer esto si no tienen wifi no van a poder reutilizar su teléfono subimos para arriba para arriba todo bien y podremos empezar ahora hay unos teléfonos que tienen digamos protección más activa su teléfono así que ahora algunos que no le van a salir y que van a comentar que este vídeo no sirve todo eso pero no es mi culpa que algunos teléfonos tengan protección por ejemplo mi teléfono no tiene tanta protección por eso que si se puede rutear una vez esto van a esperar esto ponemos a ver las tres pestañitas ponemos aquí las tres pestañas en las tres pestañas y ponemos ponemos a agregar arreglar ahora hay comenzar a decir preparando el rum tenemos que esperar que ese número que está ahí llegue a lo digamos a 100 y nuestro teléfono estará ruta y bueno yo lo y yo seguiré el vídeo cuando estemos en 90 así que nos vemos hasta el nivel 90% bueno chicos una vez ha llegado al 100% ahí dirán que el rug ya ha sido aplicadamente correctamente en el modelo del teléfono gt-1900500 en el sistema la versión 5.0.1 y que es la versión de mi teléfono una vez que tengamos esto tenemos que ir en las tres pestañas ahí una de éstas que se llaman ray y éstas se llaman pestañas perdón si me equivoqué anteriormente vamos a ajustes y aquí esto vendrá así desactivado ponemos autorizar ru y ahí podemos nuestra ponemos tenemos tenemos actualizado ahora si ustedes quieren abrir alguna aplicación para jackear eso pueden optimizar eso aquí pueden permitir las defensas del ru si quieren permitir 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 el ru las aplicaciones por ejemplo esas aplicaciones que están ahí que son las que puedo permitir actualmente bueno espero que este vídeo te haya gustado miguel carvajal y otros otras personas que han de haber visto el vídeo pero suscríbanse antes que nada por favor apoyenme quiero subir más vídeos ustedes comenten como hizo miguel carvajal comenten el vídeo que quieran que suba yo lo subo inmediatamente así me cuesta lo que me cuesta en internet no tengo internet yo lo hago por ustedes bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo vídeo y